hola amigos como están estamos aquí grabando una introducción para el programa voz balística temporada 2019 estamos aquí en el expedero vamos a ver qué tal nos sale ahorita vamos a entrevistar Juan Pit García y Juan Fe Buen Tony Oresti para que nos digan sus impresiones saludos y siguen en el programa para todos aquellos que no pudieron venir un saludo y un fuerte abrazo que lo disfruten hola buenos días este es una pequeña cápsula para el programa voz balística temporada 2019 este quería platicar porque una de las cosas muy importantes ahorita aprovechando que no hay animales en la brecha este platicarles sobre los binoculares ayer una de las preguntas que me hacían era cómo escoger unos binoculares este le presto a un buen amigo le presté unos binoculares que traía extras regularmente este pues bueno yo tenía los míos unos cortitos este traigo ahora unos más largos este y me decía oye por resulta que fíjate que le apuntaba cosa ponía los binoculares se veía los animales ya era casi tarde noche y yo los veía muy bien con los binoculares pero después le subía el lente del rifle y no se veía no se veía nada y lo volvía a ver con los binoculares se veía muy bien pero le ponía el lente del rifle y no veía nada también fragón estos binoculares entonces le decía que sí que una de las cosas más importantes que bueno yo tuve muchos binoculares en todo mi trayecto como cazador y me compraba unos grandotes unos de los baratones pero con muchos poderes y cosas así que realmente pues no a la hora de la hora cuál era la diferencia que a las seis de la tarde ya no veía nada y ahora que ya me compré unos unos binoculares pues de mejor calidad este pues empecé a ver ya venado muy tarde ya ya tarde o muy temprano en la mañana no entonces ver los movimientos este tipo de cosas entonces qué es lo que te recomiendo no te recomiendo que le metas mucha crema ni que le metas mucho muchos poderes esto eso no importa quién en el rancho para la cacería no importa eso lo que sí vale la pena es una buena calidad del lente del cristal que están hechos este la verdad es que puedes comprarte unos binoculares andan regularmente digo los más baratones andan en 20 30 dólares 40 dólares 50 dólares sí pero la verdad busca marcas de prestigio y no es por ser sangrado ni que por qué usas no lo ves en la calidad por ejemplo del cristal a mí uno de los de los binoculares que más me gustan me gusta la marca leupold y leupold tiene bueno pues precios desde 100 100 dólares que son los binoculares los mis primeros binoculares buenos son los que todavía este todavía todavía los traigo usando fue que los puesté a mi amigo y me costaron 100 dólares y no hay bronca y sabe con ganas y también fregones y no tiene tantos poderes lo que si la calidad del cristal es otra cosa hay lentes como el car size también muy buenos para mi gusto pues yo los veo oscuros ese es mi gusto y apreciación los swarovski pues es otro boleto es a mí lo único que no me gusta de swarovski pues es el precio son muy muy caros pero realmente digo cuando tenía oportunidad que me los presten pues es todo una chulada el precio es el que si no 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 me gusta muy bien porque pues son son europeos y estamos hablando de que ya los binoculares de 500 600 700 dólares los más los más baratones entonces yo recomiendo la marca leupold leupold tiene una versión baratona que empieza a 100 dólares los que traigo aquí estos fueron un regalo de mi carnal pit garcía muy buenos ya están más grandes más pesados pero tienen mejor nitidez que los que traía pero la verdad aún siendo los más baratos el que me había comprado posiblemente ahora la pena entonces tira le realmente a la inversión yo sé que a lo mejor se te va a ir el presupuesto de 50 dólares que te querías gastar se te va a ir a 100 110 dólares pero la verdad son lentes que están garantizados por toda la vida tú lo mandas a liupold pagas el envío y sin broncas cualquier problema que pudieras tener están garantizados por toda la vida no se te van a fregar si se te llega a meter por alguna situación humedad en tus binoculares vas los llevan los limpian o les dan mantenimiento es nomás pagas el envío y te lo regresa no tienes broncas con la marca jalan muy bien los cristales de excelente calidad y realmente pues vale la pena cuando estás esperando aquí tanto en la mañana como en la tarde como todo el día no pero lo ven la diferencia por ejemplo en la tarde noche cuando tus amigos ya se bajan porque no vieron nada pues tú sigues montado a la torre porque sigues viendo con tus binoculares y eso es lo mismo con los con los lentes al rato hacemos una una este una cápsula sobre los lentes de los horribles saludos y un fuerte abrazo y pues bueno aquí seguimos está esperando y vamos a ver qué tal a ver que si nos sale un buen venado saludos y un fuerte abrazo